Te quiero aquí, now with me Vida loca, crazy boy The way you move sigue así Así, así Baby, loco, ven aquí Tú ya sabes what I need Bailo como tú sabes Ay, ay Me encanta, me gusta I like it, baby, I love it Me gusta, me encanta This is fire, tiene fuego Baila fuego Siente fuego Dame fuego, sale fuego Tiene fuego Baila fuego Siente fuego Dame fuego, sale fuego Día y noche, I want you I'm on fire, I'm alive You're exactly what I need I need it, I need it I need it I need it, I need it Esta noche yo I'm on my love El mañana ya veré Pero ahora ven with me With me, with me Me encanta, me gusta I like it, baby, I love it Me gusta, me encanta This is fire Tiene fuego Baila fuego Siente fuego Dame fuego, sale fuego Tiene fuego Baila fuego Siente fuego Siente fuego Dame fuego, sale fuego Lo tiene Lo tiene Tiene fuego Siente fuego Dame fuego Sale fuego Tiene fuego Tiene Baila fuego Siente fuego Lo tiene Dame fuego, sale fuego Saque el fuego ¡Suscríbete al canal!